Cuando miro a tu santidad Cuando siento tu gran amor Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz Encuentro gozo en mi corazón Y tu reina es en mi voluntad Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Gracias por ver el video